para hablar de un aspecto relativamente novedoso y creo que importante, que son las nuevas formas de administrar surfactante pulmonar en recién nacidos con distrés respiratorio. Bien, sabemos desde hace ya muchos años, allá por finales de los 80, que el surfactante pulmonar cuando se administra el distrés respiratorio, bebés con esta dificultad debido a la inmadurez, va a provocar un cuadro de mejoría importante en lo que es la formación del volumen residual funcional. Por lo tanto, es el tratamiento de elección en el distrés respiratorio de la prematuridad. Y hoy sabemos que este tratamiento de elección se hace fundamentalmente en aquellos niños que nos demuestran que tienen este distrés respiratorio y no en todos aquellos que puedan llegar a tenerlo. Esto es, no en la forma profiláctica. Aunque los primeros estudios demostraron, como pueden ver, como cuando se administraba preventivamente, esto es, a todos los recién nacidos prematuros, el surfactante, nada más nacer, se consiguió un descenso importante y significativo de la mortalidad y del neumotórax, estudios recientes que han empleado ya técnicas más modernas de estabilización de la vía aérea después del nacimiento, como es la CIPAP, la ventilación nasal y, sobre todo, el uso de corticoides antenatales, han demostrado como el surfactante profiláctico no es superior a la administración de rescate en aquellos niños en que previamente les estabilizamos el pulmón con CIPAP o con presión positiva continua durante la reanimación. Esta es la revisión COCREN, año 2012, que definitivamente nos confirma que es mejor la estabilización inicial en la sala de partos o en la medida de cuidado intensivo y la administración de surfactante de rescate que la administración preventiva. Bien, esto dio lugar a que en muchos niños se retrasara la administración de surfactante intentando evitar la intubación, porque todos sabemos que la intubación y la ventilación mecánica invasiva aumenta el riesgo del daño pulmonar en el pulmón inmaduro. La consecuencia es que, evidentemente, vamos a disminuir el número de niños que vamos a intubar, pero podemos retrasar de forma peligrosa la administración de surfactante y generar un daño importante al utilizar concentraciones excesivamente altas de oxígeno en la respiración de estos niños y mantener pulmones atelitásicos. Bien, surge en este momento cuando ha administrado el surfactante, un tema que ya hemos revisado, pero que de forma, vamos a llamar de convenio o de consenso, se ha decidido que cuando los niños en presión positiva no invasiva, CIPAP o ventilación nasal, estén necesitando una concentración de oxígeno superior al 30%, sería el momento de administrar el surfactante. Claro, esto no está basado en la evidencia, es un acuerdo debido a estudios observacionales en muchos casos que demuestran que la administración muy precoz del surfactante, idealmente en las primeras horas después del nacimiento, con el pulmón bien estabilizado, es muy superior a retrasar excesivamente la administración del surfactante. Pero claro, el motivo de retrasar la administración del surfactante fue fundamentalmente no tener que intubar a los niños. Bueno, para evitar esto, a finales de los años 90 apareció la bien conocida por todos ustedes técnica Insure, intubación para administración del surfactante y retirada del tubo entre otra que hay inmediatamente después para evitar la ventilación invasiva. Bueno, esta técnica se puso muy en auge a finales de los años 90, como les comento, y sobre todo al principio de los años 2000. Sin embargo, en los niños más pequeños, en aquellos de menos de 28 semanas de gestación, vimos que era complicado intentar extubarles inmediatamente y muchos de estos niños quedaban conectados inevitablemente a la ventilación mecánica. Muy bien, por eso, se han buscado técnicas menos agresivas, que eviten la intubación y que tengan una serie de factores que son importantes a la hora de institución del surfactante. Uno, no emplear presión positiva durante la administración del surfactante, algo que se usa con la técnica Insure. Y dos, que sea el propio paciente con la respiración espontánea durante la CIPAP o durante la ventilación nasal quien genere los cambios de presión y la distribución del surfactante. Estas nuevas técnicas nacen de la mano del grupo alemán, liderado por Gopel, y que publica sus primeros resultados en un largo ensayo que aparece en Lancet 2011. Y la doctora Ángela Cripps, posteriormente líder de este grupo con el doctor Gopel, publica posteriormente en el 2015 los resultados de su serie, también bien larga. Bien, la aparición de estas nuevas técnicas de administración de surfactante menos impasiva, que evita la intubación del bebé y que administra el surfactante mediante una pequeña cánula. A través de las cuerdas vocales, mientras que el niño está respirando espontáneamente o a través de una vía o un catéter pequeño, de la misma manera por debajo de las cuerdas vocales, hace que, de alguna manera, se empiece a generalizar el uso de esta forma de administración de surfactante porque evita, como hemos dicho, la intubación y la ventilación impasiva. Bien, han pasado ya muchos años desde entonces, desde el 2011, y se ha generado suficiente evidencia. Y hoy podemos decir que, revisando esta evidencia, esta es una revisión en Neonatology de 2019, podemos decir cómo estas técnicas de administración de surfactante menos invasiva, a través de un catéter, frente a Insure o frente a lo que es la administración estándar, típica, clásica de intubación y surfactante, al menos son iguales de seguras. En este sentido, podemos ver, en este meta-análisis, cómo no hay cambios en la mortalidad. Sin embargo, sí podemos ver que, con estas técnicas, hay un descenso del riesgo de displace broncopulmonar, es leve, no es significativo porque atraviesa el 1, pero si combinamos el endpoint de muerte o displace broncopulmonar, estas técnicas de administración de surfactante menos invasiva, frente al estándar Insure o frente a la intubación y administración clásica del surfactante, claramente presentan ventajas al reducir, como digo, el endpoint combinado de displace broncopulmonar o muerte. También reducen de forma significativa, frente a la intubación y administración de surfactante, el riesgo de neumotoras, que es uno de los riesgos más importantes cuando hay un distrés respiratorio. La necesidad de ventilación con ventilación invasiva en las primeras 72 horas de vida, lógicamente, se reduce de forma significativa con estas técnicas porque evitamos la intubación de una gran cantidad de niños que, con el Insure, evidentemente no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, hay una reducción significativamente importante de la cantidad de niños que necesitan ventilación durante las primeras 72 horas. Y esto tiene trascendencia. Bien, hoy sabemos que estas 72 horas son críticas en la generalización de lo que es la reacción inflamatoria debido a la ventilación invasiva. Si evitamos la intubación, si evitamos la ventilación mecánica en estas primeras 72 horas, muy probablemente, y como hemos visto también, se reduzca el riesgo de muerte o displacea broncopulmonar. Bien, metanálisis más recientes que incluyen no solo los que hemos revisado, los estudios aleatorizados y controlados, sino que incluyen también estudios descriptivos en los cuales se analiza en el día a día el manejo de estas nuevas técnicas de administración de surfactante, claramente demuestran entonces una reducción significativa de la mortalidad, de la necesidad de ventilación mecánica, de la displasia broncopulmonar y hasta de la enterocolitis necrotizante. Por lo tanto, estamos ante una técnica que no solo es ventajosa en cuanto a reducción del tiempo que están los niños conectados en el respirador, sino que claramente van a reducir los riesgos de patología grave relacionada con la inmadurez, como es la displasia broncopulmonar y como es hasta la enterocolitis necrotizante. Bien, ¿qué podemos decir en cuanto a si estas técnicas se pueden hacer con los surfactantes habituales o solamente con uno de ellos? Porque en la mayoría de los estudios en Europa se han empleado el poractán alfa como surfactante para la realización de esta técnica. Bien, la Academia Americana de Pediatría en el año 2014 claramente define que hay diferencias importantes en cuanto al uso de un surfactante u otro en los resultados clínicos de evidencia y que muchas veces son otros los motivos que puedan hacer que elijamos un surfactante u otro. Tengo que recordar que los surfactantes que hay en el mercado todos son derivados de la manipulación del pulmón de animales y que van a tener una variabilidad importante en cuanto a la cantidad de proteínas específicas del pulmón y en cuanto a la cantidad de fosfolípidos y que va a variar muchas veces entre los propios viales de los mismos productos. Por lo tanto, todos ellos están lejos de ser ese surfactante ideal que estamos todavía detrás de conseguir que claramente sea un surfactante igual o idéntico al que produce el bebé, el ser humano, y que tenga exclusivamente los componentes del surfactante pulmonar. Por lo tanto, las comparaciones entre distintos productos siguen siendo complejas a la hora de analizarlas. Por eso quisimos, hace un año, hacer una revisión sistemática para comparar los resultados del empleo de los dos surfactantes más frecuentemente usados, el paractan-alfa y beractan, con estudios no solo aleatorizados, sino, como he comentado antes también, estudios observacionales en la vida real, en el mundo real. Grandes estudios en que se describen el uso de ambos tipos de surfactante pulmonar. Bien, para eso lo que hicimos fue una revisión de la evidencia médica. Al final nos quedamos con 19 publicaciones de alta calidad, 4 estudios en lo que es la vida real, el mundo real, y 15 ensayos clínicos aleatorizados. Bien, cuando miramos los estudios en vida real, pues vimos que no había diferencias significativas en cuanto a muerte, el combinado muerte, displace broncopulmonar, displace broncopulmonar o los síndromes de fuga aérea, al comparar el uso de cualquiera de los dos surfactantes más frecuentemente empleados, el paractan y el paractan-alfa. Bien, y cuando miramos los ensayos clínicos aleatorizados, lo que quisimos hacer es compararlos bien en función de cualquiera de las dosis que se han empleado tradicionalmente para el paractan al principio, 100 miligramos por kilo de forma inicial y luego 200 miligramos por kilo, frente a el paractan-alfa con su dosis de 100 miligramos por kilo aprobado para su uso. Bueno, cuando se comparan los dos surfactantes con cualquiera de las dosis de forma global, vemos que no hay diferencias significativas en cuanto al end point de muerte, displace broncopulmonar, síndromes de fuga aérea o neomotórax. Bien, quisimos comparar exclusivamente aquellos estudios que utilizaban veractan y poractan con 100 miligramos por kilo, nada más, y vimos que tampoco había diferencias significativas entre estos dos surfactantes para la displace broncopulmonar y para la muerte, ni para la fuga aérea, ni para el neomotórax. Y ya quisimos comparar finalmente con los estudios que emplean las dosis habituales reconocidas por la FDA y que son las dosis que están recomendadas para su empleo de 200 miligramos por kilo de paractan frente a 100 miligramos de veractan y vimos que no había diferencias significativas en los síndromes de fuga aérea, neomotórax, muerte. Y sí vimos una tendencia a mejores resultados para el paractan en displace broncopulmonar, pero era en el límite, llegaba al 1, así que lo que quisimos hacer fue comparar la displace broncopulmonar bien en aquellos estudios que la definían como a las 36 semanas de edad por menstrual frente a los 28 días de oxigenoterapia. Bien, cuando separamos los dos tipos de los estudios no hay diferencias significativas, claramente, en cuanto al empleo de veractan a 100 miligramos por kilo frente a paractan 200 miligramos por kilo. Bien, por eso nosotros iniciamos, aunque estamos utilizando paractan alfa en este momento, pero iniciamos un estudio hace ya años que quisimos publicar en 2016 con el empleo de veractan, 4 mililitros por kilo, 100 miligramos por kilo, mediante la técnica lisa en nuestros bebés y describimos el resultado de este primer estudio observacional en el que hicimos una comparación con una cohorte histórica justo anterior de administración del mismo surfactante mediante la técnica insure. Bien, lo que quisimos es demostrar que con este surfactante 4 mililitros por kilo era posible utilizar también la técnica de lisa. Estos eran los criterios que ya en aquel entonces teníamos para administrar la primera dosis de surfactante, una necesidad de oxígeno mayor del 30% y en la segunda dosis, cuando persistía, una necesidad de oxígeno mayor del 40% para mantener en los dos casos la saturación entre 90 y 95%. A la derecha pueden ver los criterios ya de fracaso con indicación de intubación. Bien, y lo que vimos fue que comparando los niños en los que empleábamos la nueva técnica lisa en el año 2016 frente a justo la cohorte anterior insure, veíamos una reducción significativa de la necesidad de ventilación mecánica y de la necesidad de ventilación mecánica en los primeros tres días. No vimos ninguna diferencia en cuanto al resto de los endpoints que estuvimos analizando. Por lo tanto, comprobamos que era eficaz, que era segura y que reducía además la necesidad de ventilación mecánica durante los primeros tres días. Esto es importante, pero quisimos también analizar a largo plazo cómo estaban estos niños y quisimos hacer un seguimiento durante 24 meses para ver si en cuanto a la neuroconducta y al neurodesarrollo estos niños se encontraban igual, tanto los que habían sido empleados a la técnica insure como a la técnica lisa para certificar que esta técnica es una técnica segura. Bien, hicimos este seguimiento a 24 meses. Como pueden ver, de nuevo los niños que estaban con la técnica lisa recibieron más días de ventilación no invasiva y menos días de ventilación invasiva. Y a los dos años, los datos de la evolución neurológica, del neurodesarrollo y los test de evolución eran idénticos en los dos grupos. Por lo tanto, confirmamos que era una técnica no solo segura a corto plazo, sino segura a medio y largo plazo, a 24 meses. Bien, recientemente, este verano, en el Pediatric Academy Society, en el PES, hemos presentado un metanálisis nuevo en el que analizamos los estudios que han empleado exclusivamente Veractam en forma de administración menos invasiva de surfactante frente a los estudios que emplearon Veractam de forma tradicional o mediante insure. Bien, analizamos siete estudios, que es lo que había publicado, y lo primero que vimos es que los eventos relacionados con la administración de Veractam mediante ELISA no eran, y los pueden ver aquí, no eran importantes. Pueden ver cómo el efecto en los distintos estudios de la necesidad durante las primeras 72 horas de ventilación mecánica, pueden ver aquí, prácticamente eran iguales en todos ellos, displasia broncopulmonar, muerte y displasia broncopulmonar o muerte. Y cuando comparamos la técnica ELISA frente a Insure, vimos que también con Veractam había ventajas en cuanto a tener menos ventilación mecánica durante las primeras 72 horas y el combinado de displasia broncopulmonar no había diferencias, pero sí había mejores resultados en cuanto a muerte. Por lo tanto, con ese surfactante también se consiguen efectos semejantes a los obtenidos con el poractan alfa, así que esta técnica segura se utilice el surfactante que se utilice. Es importante recordar que el distrito respiratorio de la inmadurez no es solo un defecto de surfactante. Si nosotros queremos conseguir una respuesta favorable en nuestros niños que tienen distrito respiratorio y que son muy inmaduros, tenemos que hacer un bundle, tenemos que hacer un grupo de actuaciones sobre ellos para reducir el impacto que tiene el apoyo respiratorio en estos bebés. Nosotros creamos este bundle, esta nueva forma de manejo en el año ya 2016, de forma generalizada con el empleo del surfactante mediante técnica menos invasiva, intentando evitar la intubación en el momento del paritorio y estabilizando a todos nuestros niños con presión positiva en el momento de nacer, intentando evitar la intubación de nuevo mediante el empleo, posteriormente ya en cuidado intensivo de ventilación nasal, bien por CIPAP, bien ventilación nasal sincronizada o bien ventilación nasal no sincronizada, y en los casos más graves, cuando era necesaria la intubación, pasar rápidamente a ventilación de alta frecuencia cuando la distensibilidad pulmonar era baja. Bien, con todo este conjunto de medidas, como pueden ver, comparando la época, el año 2012-2013 frente a 2016-2017, analizamos prácticamente 200 bebés en cada uno de estos grupos y pueden ver cómo la respuesta fue estadísticamente significativa mucho mejor. Bien, ¿en qué momento estamos ahora? Bueno, aquí están viendo un surfactante aerosolizado, en este caso es Beratán, con una membrana de vibración, y este es probablemente no el futuro, sino ya probablemente una realidad. Buscamos la posibilidad de administrar de forma todavía menos invasiva que la técnica lisa, porque la técnica lisa precisa una laringoscopia y un daño relativo del bebé a la hora de administrar el surfactante, como digo, estamos buscando el empleo del surfactante de forma aerosolizada. Aquí pueden ver cómo en esta membrana de vibración está pasando este surfactante que se está debulizando con partículas, normalmente entre 4 y 8 micras que van a pasar a la vía aérea del bebé. Bien, hay varios estudios que han demostrado ciertos efectos beneficiosos. Yo voy a resumir lo de la doctora Pina Sud en Michigan, Estados Unidos, que ella ha publicado ya dos estudios, un estudio en el primero en el que ha demostrado que se puede administrar, es un feasibility, un estudio de factilidad, que se puede administrar el surfactante de forma aerosolizada en bebés prematuros, bien estando en respiración espontánea con un sistema de alto flujo nasal, o con zipa, o con ventilación nasal no invasiva, en las primeras 72 horas. Bien, este fue el primer estudio que publicó ella en 2019 y demostró cómo en un grupo de bebés, 17 en concreto, con distrés respiratorio menores de 32 semanas de gestación, la administración de veractán aerosolizado con esta membrana que les he enseñado yo, al menos es bien tolerada por los niños. En cuanto a que no hay cambios importantes en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en la presión arterial, hay una mejoría de la PCO2, hay una mejoría de la gasometría en cuanto al pH y la saturación de oxígeno se mantiene estable. Este fue el primer trabajo en que ella demostró la posibilidad de administrar el surfactante mediante esta técnica de surfactante aerosolizado y más recientemente, en febrero de este año, ha publicado los resultados de un estudio ya más largo de bebés más pequeños, entre las 24 y 36 semanas de gestación, en un fase 2, donde ha administrado el surfactante aerosolizado, veractán, en este caso, con cuatro esquemas diferentes de diluciones con suero salino y cuatro dosis diferentes también, para ver cuál sería la más adecuada a la hora de administrar este surfactante aerosolizado. Bien, los criterios eran que estuvieran los niños en ventilación no invasiva, con FIO2 al menos o superior a 25%, una presión al final de la aspiración al menos o superior a cuatro y un flujo superior, en caso de alto flujo, a dos litros por minuto. Bien, los dos, además, compara dos sistemas diferentes, no solo la membrana Iron-N-EV, que les he enseñado la membrana de vibración, sino también un sistema diferente de nebulización, en el mini-HER, que tienen aquí, y hace un estudio en tres grupos clasificados por las edades gestacionales, desde la 24 a la 36, en 30, 60 y 60 niños. Bien, y los resultados iniciales son los resultados favorables, en el sentido de que es bien tolerado, las dos formas de nebulización son correctas, por lo tanto, el nebulizador ya no es un problema, como lo era antiguamente. El tiempo de nebulización es semejante con los dos nebulizadores y las diluciones en general son buenas en cuanto a la respuesta que tienen los niños al surfactante. Ella recomienda, finalmente, una dilución 1 a 1 del surfactante con suero salino. Las complicaciones más frecuentes es el reflujo del surfactante de la nariz o la boca, en un 18% de los casos, episodios de desaturación en un 11%, aumento de secreciones en un 7%, pero como ven, prácticamente ninguna otra alteración o ningún otro efecto adverso. Con una necesidad final de administrar surfactante intratraqueal de solo el 8%, y esto es importante, de 150 niños, solo 8 de cada 100, solo 12, en 158 de cada 100, precisaron administrar surfactante intratraqueal. Bien, esto hace que claramente hayamos reducido el número de niños que hubieran tenido que ser administrados surfactante de una manera clásica, bien por lisa, bien por insure o bien por intubación. Esto es algo que está aquí, que está ya empezando probablemente a generalizarse y que quizás en los próximos años tengamos resultados amplios sobre de qué manera va a afectar la evolución del distrito respiratorio en el momento que empecemos a utilizar de forma generalizada la aerosolización del surfactante. Bien, quiero acabar recordándoles que hoy estamos enfrentándonos a un cuadro de distrito respiratorio relacionado con la prematuridad que nada tiene que ver con aquella antigua membrana y alina de la que hablábamos en los años 90 y que ya recomendamos no se vuelva a hablar nunca más. ¿Por qué? Porque en este momento lo que tenemos son cuadros de dificultad respiratoria relacionados con la inmadurez, con el nacimiento de los bebés muy prematuros. Estos niños, sin embargo, nacen más cuidados gracias a la prevención de la infección intraútero, un mejor manejo de la gestación y desde luego la administración de corticoides, esteroides antenatales a la madre que va a reducir de forma significativa el distrito respiratorio al tener estos niños una mejor función pulmonar en el momento del nacimiento. Además, hemos aprendido a no hacer reanimaciones agresivas en el paritorio, sino a apoyar la transición respiratoria administrando presión positiva para que estos niños establezcan el volumen residual funcional de forma menos agresiva y espontánea. Y como hemos dicho, la combinación de este apoyo menos invasivo con el surfactante precoz, ahora sí, con técnicas que no hacen que lo retrasemos, como es el insure, que es lo que evitábamos nosotros para no tener que intomarlo, y utilizar las técnicas nuevas de lisa o mist llamadas, podemos combinar lo que llamamos un efecto mucho más protector del pulmón. Quedan dudas, y como hemos comentado, son precisamente los surfactantes actuales que estamos utilizando, son surfactantes impuros que vienen de animales y que lógicamente tienen bastante variabilidad en cuanto a sus componentes. Las nuevas técnicas de administración mediante lisa no han reducido de forma importante la agresividad que tenemos que hacer con los niños, así que probablemente el nuevo paso va a ser la aerosolización de surfactante, en el cual vamos a seguro conseguir reducir que bastantes niños no tengan que ser intubados. Pero sigue habiendo un volumen y un porcentaje de niños en los que, aún combinando todas estas nuevas técnicas, siga habiendo mucha necesidad de intubación y ventilación mecánica. Son los niños que nacen en el límite de la viabilidad, porque en estos, el problema fundamental no es el defecto de surfactante, es el escaso desarrollo anatómico y funcional de su vía aérea. Por lo tanto, en estos niños tendremos que seguir utilizando sistemas de protección pulmonar, pero con ventilación invasiva en el menor tiempo posible y de la forma más cuidadosa posible. Bien, aquí termina mi charla en este momento y quiero dar las gracias a todo el equipo de personas que trabajan en nuestra institución y que hacen posible todos los estudios que estamos haciendo y que tienen aquí en la diapositiva y desde luego a los organizadores de esta reunión por darnos la posibilidad a todo nuestro grupo de poder mostrar lo que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias por su atención y saludos desde Madrid, España. Gracias.